Bienvenidos hermanos al capítulo provincial, bienvenidos al convento San José de Tarata. Estamos muy contentos de recibirle nuestra casa a nuestros hermanos que vienen de diferentes partes de Bolivia, desde Puerto Suárez, Copacabana, El Beni, Yacuiba y cada uno de los lugares donde se encuentra presente nuestro carisma. Que este tiempo sea de mucha alegría, de mucho regocijo para renovar esa fuerza misionera y más que todo reavivar el espíritu de la fraternidad al estilo de nuestro Padre San Francisco.